Hoy se seca nuestra flor y nadie la podrá regar Mañana, tú te vas y con tu adiós se van las horas del amor al alba Dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda, te esgordes al quitar tu falta Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar lejos de la habitación Que cupido llenó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo, pero no te diré yo Bellas frases de amor Hoy se seca nuestra flor y nadie la podrá regar Mañana Tú te vas y con tu adiós se van las horas del amor al alba Dime qué pasó contigo ahora que me das la espalda, te esgordes al quitar tu falta Adiós, adiós amor, adiós, pero antes de marchar Dime qué vas a buscar lejos de la habitación Que cupido llenó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo, pero no te diré yo Bellas frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Pero antes de marchar Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar lejos de la habitación Que cupido llenó con sus frases de amor Adiós, adiós amor, adiós Mañana al despertar a tu almohada abrazarás Creyendo que soy yo Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar lejos de la habitación Dime qué vas a buscar lejos de la habitación